¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a hacer como que un día de poniendo a prueba una máscara de pestañas de Oriflame, pestañas Instant Extensions de The One, de Oriflame de su línea The One. Y esta nueva pueden ver aquí, que aquí está el plástico. Lo que promete esta máscara es, alarga tus pestañas al máximo en segundos gracias a su innovador cepillo en espiral, con cerdas flexibles y a su fórmula con fibra, que se desliza a través de las pestañas y las extiende hasta un 74%. Y dice que es secado rápido para un acabado sin brumos. No lo he abierto, ok, primera vez. La aplicación del producto y no tengo absolutamente nada en las pestañas y por cierto no me puse delineador negro, lo que tengo es una sombra marroncita. Y debo ser muy interesante, porque voy a tratar de llevarlo lo máximo posible y son las 8 de la mañana y hace un calor tremendo. Se ve así. Creo que se nota. Pues sí hay una gran diferencia, pero no con una capa es que se va a ver de 74% más pestañas, pero sí es muy buena. Voy a dejar que se seque un poquito y luego le voy a dar la segunda capa. No es completamente seca, pero así me gusta para aplicar ya la segunda capa. El volumen que da es intenso. Por cierto, no es la primera máscara de Oriflame que he utilizado. Tengo dos más, pero he probado tres. Hay una que se llama la Feather Light, que es con un puentecito rosado. Es horrible y ya les continuaron, gracias a Dios, porque es horrible. Al igual que también tengo la Lash Resistant Mascara. Y algo que yo noto es que al principio son muy aguadas y luego tienen que dejarlo como que reposando un tiempo ahí. Y luego como que el tempecito sí puedes utilizarla y son buenísimas. También tengo otra que se llama Balloon Blast Smoky Mascara. Esta ya está descontinuada, pero es lo mismo. Tienes que abrirla, utilizarla, está muy aguadita, dejarla al lado y luego utilizarla de nuevo para que se ponga un poquito más espesa la fórmula. La máscara de pestañas, oh my god. Siento que da buen volumen, sí. Algo que he notado de... Estas pestañas siempre se me pegan, no sé por qué. Pero no ha hecho la diferencia. Se me pegan. Siento que tiene un buen volumen, sí. Me gusta, sí. Algo que deben de considerar. No necesito rizador de pestañas, estas rizadas solas. Las tengo largas. No es que tenga muy pocas tampoco, o sea... Tienen que tener en mente de que si tienen pocas, que si tienen laces y eso. Porque obviamente cada chica tiene una necesidad diferente. Y pues la necesidad mía es que me gusta que se vean así, bien largotas. Pero una buena máscara de pestañas sí es la diferencia, aunque sí las tenga largas. Y esta me está gustando muchísimo. Y son las 8 y 10 de la mañana. Y las voy a ver en el resto del día. Media de la tarde, ya han pasado 6 horas. Algo que hice es que cociné, entonces se coge mucho calor. Me lavé la cara, tratando de evitar el contorno de los ojos. Y de hecho hasta con un pañito me quité la sombra. Y tengo un poquito de oscuridad debajo de los ojos. Y creo que sí es residuo de máscara de pestañas, pero para... Creo que es más sombra, y que ahora no tengo maquillaje, a que sea máscara de pestañas. Así que todo muy bien, todo muy positivo. Nos vemos en la próxima. Es a las 7 de la noche, o sea, ya han pasado 11 horas desde la aplicación de la máscara de pestañas. Nunca llevo una máscara de pestañas tanto tiempo. Creo que lo máximo que llevo una máscara de pestañas son 8 horas. Y la pestaña de la máscara es que el 74% te da volumen. No tan exagerado. Sí da volumen, sí alarga. Están preciosas mis pestañas, me encantan. Y he experimentado que cuando... Bueno, en algunos rímeles de Oriflame, que cuando pasa el tiempo su fórmula se espesa y se pone mejor. Tal vez esta también sea el caso, y me encantaría, no tengo ningún problema. Pues en sí de lo que ellos promeren está perfecto. En ningún lado dice que sea de alta duración, ni en ningún lado dice que sea waterproof. Pero quiero saber qué tan resistente es el agua, ya que no promete nada de esto. Qué tan resistente el agua es. Acá tengo un disco de algodón bien empapado con agua. Y lo voy a poner sobre mí. Ya de la primera. Y se quita súper fácil y con agua, o sea, no es a prueba de agua para nada. Si es resistente al agua, porque de hecho, al mediodía, pues, con algo que... Que vi en internet, se me salieron las lágrimas y nada se me corrió. Se me olvidó decirles. Nada se me corrió. Y ya pueden ver que... Si es resistente al agua, se bate de una vez. Pero un par de lagrimitas y secado suavecito, no pasa nada. Buenísima. Ustedes lo pudieron ver en todo el día. Muchísimo calor. Sude demasiado. Es buena. Las recomiendo al 100%. Y bueno, chicas y chicas, espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse y compartir. También dale click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y también me pueden decir cualquier cosa que ustedes quieran que yo haga en la cajita de comentarios. Y con mucho gusto yo se los haré. Que pasen un lindo y un bendecido día. Bye.